Oh, 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 oh Eso está hecho Me siento en otro plano astral en el leso Río conmigo Eso está hecho Me siento en otro plano astral en el l Seven Al distrarte duro te alejas más Más, 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 yo quiero verte más, más, más y más, eso está hecho, voy en otra dirección, a la quinta dimensión, voy en otra dirección, a la quinta dimensión, a la quinta dimensión, a la quinta dimensión.